Chitos que se van mates, José. Te comienden bien. Ojo, que tengo el parote. ¿Qué vas a hacer, Juan y José? Vamos a hacer un show de tarta. Mucha gente está pidiendo ideales para el verano, ideales para tener frizadas también. Y vamos a hacer masa casera. Vamos a hacer tarta de tres gustos bien diferentes. Uno vegetariano con buena cantidad de verduras. Pero vamos a empezar a hacer la masa. ¿Creen que la masa? Rapidísimo. Has visto muchas masas con materia grasas, en este caso con manteca. Vamos con medio kilo de harina, tres ceros, cuatro ceros. Le vamos a colocar un poquito, un chorrito de vino blanco. Por eso te dijimos que íbamos a hacer una masa diferente. Un chorrito, masa casera para hacer tus tartas mucho más ricas. Chorrito de vino blanco para darle un gustito especial. Vamos con un poco de sal, aproximadamente para medio kilo, una cucharada bien al ras de sal fina. Venga por acá. Y no le vamos a incorporar manteca. Abaratamos un poquito los costos y las hacemos un poquito más saludables. Vamos a colocarle aceite de oliva o aceite de girasol o aceite de maíz, si vos tenés en tu casa. Si tenés oliva, mucho mejor. Le va a dar mucho gustito y le va a dar también cierta elasticidad a la masa. Es un crocante, ¿no, Juanita? Exactamente. Que no tiene manteca. Pero el crocante se lo va a dar el agua fría. Vamos a colocarle agua bien fría. Tenés 250, aproximadamente 250 centímetros cúbicos de agua en el freezer. Sí. Sí, que no esté congelado, obviamente, pero que esté súper, súper fría. Eso le va a dar también crocante a la masa. Con unos cubitos. Con unos cubitos. Con unos cubitos. Exactamente. Dos o tres cucharadas de aceite de oliva. Ya le colocamos una cucharada al ras de sal fina. Y ahora vamos con el agua, compañera. Bien. Medio kilo de harina y vamos con de 250 a 300 centímetros cúbicos de agua fría. Masa para hacer tarta. Vos seguramente haces masas diferentes, escribinos. Pero la verdad que esta masa la pruebo en casa y da mucho resultado. La masa es una masa, Juan. Sí, porque también está la típica masa de tarta con manteca. Exacto. Pero es, hay que decirlo, es una bomba. Sí. Entonces es muy pesada. Está bueno hacer una masa liviana, rica y después meterla en el rechete. Y más para verano, ¿no? Porque por más que esté lloviendo en la ciudad de Buenos Aires, la realidad es que hace calor y... Exactamente. ...es buen mariviano. A ver, con manteca queda, como dijiste vos, Simen, muy rica. Pero el aceite, pero el aceite es una bomba. Y también es más económica, Juanita. Y es más económica. Y con el aceite queda bien. Como te dije, aceite de girasol, aceite de maíz. ¿Ves que yo la dejé bastante más húmeda? Sí. Porque yo prefiero, esto aparte no hay que amasarlo mucho porque no hay que desarrollar ningún tipo de gluten. Oye, solamente la dejé húmeda para seguir amasándola en la mesada. Siempre tenete harina extra cuando vas a amasar. Está húmeda, pero yo prefiero que me quede así húmeda. Y lo bueno es que la vamos a dejar reposar. Che, ¿por qué crees que te corregó? ¿Por qué estoy cocinando el cómodo? ¿Te llevó menos tiempo hacer la masa? ¿Te llevó menos tiempo hacer la masa que ir a comprar al chino una masa de tarta? ¿Cuánto te llevó? Menos tiempo. Nada, nada. Y con medio kilo, las tartas que vamos a hacer, a mí, la verdad que soy un tartero viejo, ¿viste? ¡Ah, tartero! Soy un tartero viejo. A mí me gusta no ponerle tapas. El tartero solitario. El tartero solitario. Che, a mí no me gusta ponerle tapas. O sea que con medio kilo te va a rendir con el tamaño de un molde de 23 o 24 centímetros. Para tres tartas te rende perfectamente parecimiento. Y la base. Para no comer tanta harina también. Aparte, claro, está buena la cefinita. Y la cefinita, exactamente. Lo importante es... La cefinita. Cefiní. 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 Dejarla reposar un poquito. Le das un amasadito ahí. Como te dije, no hay que desarrollar ningún tipo de gluten. Solamente la tenés ahí. Licita, licita. Buenísimo. Vas agarrando un poquito toda esa harina extra que había quedado. Sí. Y la tenés lista. Le querés poner hierbas. Está bueno. Le querés poner pimentón. Le querés poner orégano seco, romero seco o hierbas frescas. Sí. En el momento que estábamos uniendo la masa. Sí. Podés jugar con lo que vos quieras para saborizar tu masa de tarta ideal. Ideal. Aparte, ponele que lo haces esto el fin de semana. Te haces ya tres tartas, las frizás y tirás. ¡Frizón! Ahora te vamos a ver los secretitos para que las puedas frizar. A mí lo que me gusta siempre es que las masas estén precocidas en blanco, una blanqueadita al horno de cuatro o cinco minutos para que la base no te quede húmeda. Claro. Si bien los rellenos que vamos a utilizar ahora no son tan húmedos, pero a mí me gusta siempre que esté bien, que tenga un buen piso. Te digo, hola Juan, que está buena. Si haces eso y te tomás ese trabajito que es una pavada, porque es cuando estás calentando el horno, dale una pintadita con clara a la masa. ¿A la masa? A la masa, 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 a la masa en crudo. Más impermeable todavía, señores. Sí, lo que haces entonces es descansar la masa, como siempre te decimos cuando haces masa de pizza, masa de pan, en este caso masa de tarta, ponerle un poquito de aceite abajo, ahí está. Y un poquito, mirá, me queda húmeda a propósito, porque yo después quiero darle un toque final cuando la voy a estirar con harina, te queda húmeda y te queda mejor la masa que si te queda demasiado seca. Y le pongo un poquito de aceite de oliva por acá, le doy una frotadita y tapamos con un lienzo y la mandamos a la heladera aproximadamente unos 15, 20 minutos. Si tenés una masa buena cantidad con medio kilo te van a salir para hacer variedad de masa de tarta para tu casa. Para tu familia, para tus amigos. A mí me gustan las madres esas que hacen tartas y les llevan a los hijos y les dejan tartas en el freezer. Exactamente. ¿Quieres que vaya con el primer relleno? Sí. Marquito, ¿cuál es el primer relleno? Vamos con el primer relleno. Fácil. Sí. Aprovechás las verduras que tenés en tu casa y, mirá, tengo zucchini, tengo berenjena, tengo cebolla, tengo morrón. Qué rico. Tenés zanahoria, le ponés zanahoria y lo que vamos a hacer es darle mucho sabor a estas verduras con buena cantidad de romero. Sí. Ahí está, ramitas de tomillo, directamente se las tiro porque después las vamos a retirar. Le estamos dando sabor. Vamos a hacer una tarta íntegramente de verdura y esta no va a tener ligue. Viste cuando decís estas rellenos que te quedan pesados, no va a tener ligue esta porque va a cubrir de muzarela y la misma muzarela va a hacer que quede bien armadita. Me gusta. Buena cantidad de tomillo por acá y vamos a colocar buena cantidad de sal. Sí. Ahí está. Juan y seguimos en un ratito, contale a la gente que se engancha recién que estás haciendo. Mirá, estamos haciendo un show de tartas, hicimos la masa casera, mirá, mirá, mirá. Hicimos la masa casera que era medio kilo de harina, un chorrito de vino blanco, aceite de oliva a tres o cuatro cucharadas, 250 centímetros cúbicos a 300 de agua bien, bien, bien fría, una cucharada al ras de sal fina. Hacemos una masa ligerita, la dejamos descansar, luego la estiramos bien finita y la ponemos en una placa con un poquito de aceite en la base, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es precocinar, blanquear, la cosa se dice, blanquear la masa unos tres o cuatro minutos en un horno bien fuerte, ¿para qué? Para que te quede bien crocante la base y no te queda húmeda la tarta. Qué feo que es cuando queda húmeda, ¿no? ¡Horrible! No va, no va. Cuando se impregna el relleno es horrible. Sí, aparte mucha de esa humedad no solo es un tema de crocante, sino que te deja cruda la masa. Exactamente. Te deja cruda la masa. Le hacemos unos pinchecitos con el tenedor y lo que me pasó acá, Marquitos, es papel aluminio con unos garmanzos que vos utilizás para hacer, ¿viste? Las tartas también dulces, las masas, para que no se te infle el levante. O como dijo Juan también, podés pintar con un poco de clara la base de tarta, también te ayuda a que quede también más impermeable. Exactamente. Tres o cuatro minutos, le damos una precocción y vamos con el primero de los rellenos. ¿Les parece bien que quedó claro? Sí, bárbaro, clarísimo. Eso también está bueno para que no se te bajen los bordes. Para que no se te bajen los bordes, exactamente. Es lo típico, metés la tarta ahí y así así te quedás sin bordar. Totalmente. Ahora vamos a sacar una del horno para que veas qué crocante está la masa. La primera era un show de verduras, tenemos cebolla, tenemos morrones, tenemos, me gusta la palabra show, berenjenas, zucchinis, las verduras que vos tengas en tu casa, zanahoria, lo que hicimos fue ponerle sal, ramitas de tomillo, romero también, las hierbas que vos tengas en tu casa, si le querés poner pimentón, orégano seco le ponés, buena cantidad de aceite de olivo, de oliva. Ah, de olivo, está bien, está bien dicho. Sonó muy mal, mandale un saludo a Donato que él siempre dice así. Ah, a olivo dice Donato, mandame un beso grande. Donato, abrazo. A Donato. Y lo que hacemos es mezclar con la mano ahí y lo llevamos a un horno bien fuerte para que se cocinen las verduras nada más. Acá tengo una adelantada que me pasa el gran Marcos y tranquilamente lo podés hacer. Marcos grande. Lo podés hacer en una sarténcita, pero ya que tenemos el horno encendido, las hacés directamente. ¿Las cocinás cuánto? Ocho, nueve minutos, diez minutos, te quedan tiernitas porque ahora va a volver al horno. No, se van a seguir cocinando un rato más. Exactamente, es para que se ablanden un poquito y también está bueno comer las verduitas un poquito crujientes. Sí, está bien. Masa precocida que tengo acá, ¿ves? Está buenísima. Es marcarlas. Ahora mismo, ahora mismo las podés frizar así como están, las podés frizar o las podés frizar en este momento con el relleno y te duran aproximadamente más de dos meses, yo no dejo nada. Perfecto. No, ya no sabés qué tenés después de dos meses. Exactamente, la rotulada viene, es decir, ¿cuándo fue la fecha de emisión que la preparaste? De emisión, la fecha de emisión es espectacular, la fecha de envasado. De envasado. Sí, las verduras que estaban bien, bien sabrosas adentro, venga por acá. Sí, o la fecha de emisión del programa. O la fecha de emisión del programa también. Sí, ahí está, buena cantidad de este relleno, mirá qué vistoso que se ve esta buena cantidad de verduras. ¿Sí, Juanchi? No, que hay muchas opciones, ¿no? Pero ese mismo relleno, vos lo mezclás con una pasta y un poco de queso. Tranquilamente. Chau, hasta luego. ¿Sabés cómo sale? Entonces, buena cantidad de estas verduras, pero no le vamos a poner líquido, no le vamos a poner crema de leche y huevo que queda riquísimo, se la vamos a poner a la última tarta que vamos a hacer, pero la verdad que va a unir toda esta preparación una excelente muzarela. Y te cuento que Barraza se suma a la campaña Menos Sal, Más Vida, con el objetivo de disminuir el consumo de sal de sus clientes, reduciendo la exposición a las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales. Además, compra sus quesos y muzarelas fraccionadas libres de gluten. Barraza, señores, trabaja para el consumo saludable. Barraza, el sabor de la familia argentina. Mirá, muzarela, buena cantidad de muzarela que está rallada para que se distribuya bien. Y la misma muzarela, cuando se derrite, va a hacer que se una la preparación y no hace falta ponerle ningún tipo de ligue. ¡Say no more! ¡Say no more! ¡Say no more! Muy rica. Rica, rica. Buena cantidad de esta muzarela rallada. Ahí está. Vuelve al horno, a ver, vuelve al horno unos 6, 7 minutos más, unos horno fuertes, se termina de cocinar la base de la masa que estaba precocinada, se derrite la muzarela. Toda esa muzarela va en los intersticios de la mañana. ¡Ay, qué bien! Y sale la tarta. ¡Qué rica! ¡Cortala! Un poquito de oliva por acá. ¡Cortala esa tarta! Ya, mirá lo que es. Ahora te vamos a decir la masa que te quedó. La masa, la clave es el agua helada. El agua es el agua helada que echamos para unir la masa, es clave para que te salga espectacular. Creo que en esta tarta ese blanqueadito es fundamental, ¿eh? Sí, sí. Exactamente. Para que quede crocante. Mirá como que queda crocante. ¿Ves? ¿Ves como queda crocante? Ahora vamos a sacar ese pedallito que cotiza en bolsa, ¿eh? Hay que mandar la aguada, ¿eh? Mirá, 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 mirá. Me gustan las masas, me gustan las masas, me gustan las tartas que tienen la base bien finita y bien crocante. Mirá, mirá, vamos a sacar este. A ver. Y cómetelo. ¡Oh, increíble! Es una galletita, ¿no? Te damos permiso. Es una galletita. Es más, si te sobra masa, la estirás, le pones un poquito de queso arriba y son galletitas o grisines. Me encantó. Aténtilo. Exactamente. Digo, mientras así podés tragarme, ¿viste? Recitáte a Martín Fierro. ¿Te gustó esta? ¡Está bárbara! Decime que tenés más, ¿eh? Decime que tenés más, ¿eh? Vamos con la segunda. Otra vez. Me gusta, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! Me gusta ese tallo que ayer conocí, ¿no? Que ayer conocí. Era la canción. Sí, vamos con el segundo de los rellenos. Vamos a precocinar también la masa como hicimos con la anterior. Tengo un puré de calabaza. Sí. Que lo podés hacer con calabaza, con calabaza hirviendo con un poco de agua. Pero en este caso lo vamos a cocinar al horno también. Quedan mucho más, mucho más ricas. Le vamos a poner un poquito de azúcar. Azúcar. Que puede ser azúcar negra si tenés en tu casa también. Pero azúcar también queda bien. Queda el azúcar acá, ¿eh? Queda muy bien. Si nunca lo probaste, probalo. Realza el sabor ya que de por sí también la calabaza es un poco dulce. Realza un poco el sabor de la calabaza. Le vamos a poner un poco de tomillo que va muy bien también. Va bien combinado con la calabaza. Pimienta negra, un poco de sal. Y esto lo vamos a llevar al horno. Y después vamos a obtener un puré bien, 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 bien sequito. Este se retira del mercado, ¿eh? No va, va. No tiene más pimienta ese. Sí. Un poquito de sal. Ahí está. Un poco de oliva, compañera. ¿Te pongo? Dale. Mantequita también. Mantequita acá. Unos cubitos, gracias. Marquito. Unos cubitos de manteca vienen bien. Este sí, este sí. ¡Buela, Juan! Pimienta negra. Buena cantidad de pimienta negra. Si tenés azúcar negra, le va muy bien a la calabaza. Y un poquito de achito también, ¿eh? Y un poquito de achito también. Un poquito de acidez. Entonces, horno bien fuerte. Después, cuando está bien tiernita la calabaza, haces un puré que tengo acá mismo. Vamos al horno con esto. Qué rico, qué rico. Bien. Purécito que vamos a... Sequito. Sequito. Exactamente. Sequito. Como siempre decimos, para hacer ñoquis también, si querés hacer ñoquis de calabaza, este puré viene bien porque chupa menos agua si la haces hirviendo que si la haces en el horno. Si querés hacer ñoquis, te recomendamos siempre la calabaza, la papa o la batata al horno. Cocinar al horno. Pero a este puré le vamos a poner un ligue, le vamos a poner un huevo o dos, según, a ver cómo me pide. ¿Para qué? Porque esto va a ser la base. ¿Cómo te pide? A ver qué te pide. ¿A ver qué te pide? ¿Te habla? ¿Qué te dice? Me parece que estamos bien con ese huevo, ¿no? Sí. ¿Bien? Me parece que está bien. ¿Te dice que quiere ser un puente? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está. Ahora viene. Te dice que va a ser muy lindo hacer un puente, ¿no? Y ahora viene. ¡Vamos, dos! No sea un lindo hacer un puente. ¡Vos irá! ¡Vuelo para vos! ¡Qué lindo, qué lindo! Sí, estamos lindos. ¿Estamos bien, eh? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Calabaza. Ya está bien condimentada, con sal, con esa pizquita de azúcar, con tomillo, con pimienta negra. Le pusimos un huevo, ¿por qué? Porque esto va a ser la base, para que te quede bien armadita, y para que la puedas cortar bien, el huevo le va a ayudar para que arme bien la calabaza. ¡Estructura! Estructura. De todo estructura, Juan. Está muy light esa tarta, ¿eh? Sí, está muy light, pero va a tener ahora mucho sabor, ¿eh? Ahora va a tener mucho sabor. No vamos a hacer la típica tricolor, que la tricolor sería con calabaza, ricotta, y acelga o espinata. Bordes más altos. Le vamos a dar una vueltita de tuerca a esta. Bien. Le pusimos un huevito, ahí está, desparramamos bien la calabaza en toda la tarta. Ahí está. No queremos que rompa nada, ¿eh? No, no voy a romper nada, muchachos. No ponen la música griega y se me loco. Sí, ahí está. Colocamos ahí la calabaza de base, y arriba le vamos a poner esta cebolla, que va a... Cebolla que está bien caramelizada, te lleva tu tiempito. Mirá qué color que tiene esta cebolla. ¿Cómo lo hiciste, Juanito? La cortamos en juliana y la pusimos a cocinar en una sartén con un poquito de aceite, un poquito de manteca. Si querés, te podés ayudar con un poquito de azúcar, pero la verdad que no hace falta. Un poquito de sal, sí, para que sude un poquito la cebolla. Y la dejás unos 20 minutos hasta que tome un color así, bien, bien, bien contundente, bien marroncito. Y acá arriba vamos con esta cebolla. Bien, y vuelve. Esta es la canción para mí de cocineros, ¿eh? La ponen siempre y nos gusta. Es muy bien esta canción. Y si pueden ver el video de esta canción, siempre lo digo. ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Están todos ahí, ¿eh? Están todos, sí. Hay músicos invitados. Che, toda esta cebolla queda riquísima acá arriba, ¿eh? Obviamente podés jugar con los gustitos. Vamos a ver. Esta está muy grandecita. Esta muy grandecita. Está grandecita. La retiramos, gracias, Martito. ¿Qué cito le pones a esta? Y a esta va a recibir un queso, va a recibir un queso un poquito más fuerte. Sí. Un provolone que tengo rallado, un sardo, un regianito. Gracias, Martito. Vamos a poner todo. Muy rica, ¿eh? Esta, Juanito, con unos pedacitos, ¿eh? Roquefort. También quedaría muy bien. Que haría muy rica, ¿eh? También quedaría muy bien. Bien, acá le vamos a poner, no le vamos a poner muzadela, sino un quesito, un queso más fuerte. Sí. Y esto, horno bien fuerte también, que coagule ese huevito que le pusimos a la calabaza para que te ayude a unirla. Sí. Y ya la tenemos lista. Sí. Perfecto. Bien. Muy, muy rica. Queremos que hagas una más. Por favor. La gente en su casa pide una tarta más. Una tarta más. Una tarta más. ¿Qué te sirve? Rapidita, rapidita. Esta horno. Bueno, unos minutos nada más, se termina de cocinar la masa, se coagula ese huevo que está dentro de la calabaza, del puré calabaza, y la tenés lista, lista, lista. Perfecto. Lista, lista, lista. Vamos con la tercera, que es un tríptico muy famoso, una combinación que queda muy bien, sartén que se está calentando bien, bien, bien caliente, un poquito de aceite de oliva en la base, y vamos a cocinar unas pechuguitas, unos trocitos de pechuga que tengo acá, con un poquito de panceta. Sí. Perfecto. Mientras yo hago esto, ¿quieren ir dictando la receta? Poniendo la receta, por favor. Señor director, porque la gente quiere anotar la receta de esta tarta, la masa primero. Todo. ¿Querés dictar la base? La base con medio kilo de harina, 250 a 300 centímetros cúbicos de agua bien fría, 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva, girasol o maíz, lo que tengas en tu casa, un chorrito de vino blanco y una cucharada al ras de sal fina. Muy bien. Después tenemos, bueno, para los rellenos, la ratatouille, pero que era verdura cortada ahí bien parejita, morrones, morrón verde, morrón colorado, que tenemos berenjenas, tenemos zucchinis, tenemos cebollas. Esto es la cantidad necesaria y la cantidad que vos hagas el molde que hagas en tu casa, digamos. Claro. El molde más grande vas a necesitar más cantidad de verdura. Perfecto. Después tenemos para la, bueno, esa es la de verdura. Y arriba tiene la muzarela rallada, esa no tiene ligue. Después la que hicimos recién de calabaza, es una calabaza entera, asada, dos, ¿cuántas cebollas? Tres cebollas. No me lo digo bien, chicos, perdón. Tres cebollas bien caramelizadas, sal, pimienta, dos cucharadas de azúcar para caramelizar bien la cebolla y 200 gramos de, bien, Eduardo, gracias, 200 gramos de provolone rallado. Perfecto. ¿Y para la que estás haciendo ahora? Dos pechugas de pollo, una cebolla mediana, 100 gramos de panceta ahumada, 500 gramos de puerro bien picado, queso rallado, tres huevos y un poquito de crema de leche para hacer, esta sí va a tener para hacer el ligue, crema de leche y tres huevos. Perfecto, gracias. Esta va a ligar. Esta va a ligar. Esta va a ligar. Como me hicieron leer. Vamos con el pollito que está cortado en trocitos, ahora mismo la idea es que se dore bien el pollo, panceta ahumada, bastoncitos de panceta ahumada y le vamos a colocar buena cantidad de puerro, puerro picado, venga por acá, ahí está. Me gusta cómo se va adorando el pollito ahí. Sí, dejemos que se dore bien el pollito, eso es importante, yo le voy tirando por una cuestión de tiempo toda la bruta, pero dejá que se dore bien el pollito y le vamos a colocar arriba del puerro también una buena cantidad de cebolla. Una vez que está dorado el pollo, lo retirás y como siempre decimos, condimentás bien, como siempre decimos, no le puse sal al pollo para que suelte todo su jugo. Claro. Cuando hacemos un relleno, dejalo enfriar bien, dejalo enfriar bien para que te quede mejor la tarta, y más si le tenés que poner un ligue con huevos, dejalo enfriar bien el relleno. Bien. Dejamos que se dore ahí, ahora sí. Está bueno que tenga pollito porque hace la tarta más contundente, con más proteína. Sí, exactamente. Está bueno. Aparte veníamos de hacer solamente de verduras y esta tiene pollo. Por eso. Sí, mirá, ¿ves cómo está bien doradito el pollo? Lo logró. Eso es lo que queremos lograr, se cocina unos minutos más. ¿Quieren ajo? Sí. ¿Me ponés un ajo? Sí. Sí, sí. Ahí está, un poquito de ajo por acá, para Simena y para todos los amantes del ajo, que te va a quedar muy bien. Bien, dejamos cocinar unos minutos más y dejamos enfriar este relleno. Relleno que ya tengo listo acá y lo que vamos a hacer es volcar masa. Esta sí es muy importante darle una precocción a la masa. ¿Eso qué voy a hacer? Le voy a poner un poquito de queso rallado por acá. Qué rico. Mirá, ¿por qué le ponés el quesito abajo? A mí me gusta, queda ahí entre la masa y el relleno te queda más crocante aún y te queda con más sabor. Bien. Queso ahí y ahora sí, le ponemos el relleno. Rico. De este pollo que está frío este relleno. Venga por acá, distribuimos bien. Todos los trellitos de pollo. Esta es muy rica, ¿eh? Esta es muy rica. Esta es rica, el puerro, panceta y pollo no falla. Y ahora hacemos un ligue con dos huevos. Esta sí va a tener ligue. Y un poco, un chorrito de crema de leche, no mucho más. Me gusta que es moderado. Sí, él es moderado. Moderante. Si tenés un poquito de mostaza acá adentro va muy bien. O si no, mismo con un queso crema, Juani, podés ahí aligerar. No se ha hecho con queso crema. Queda perfecto. Bien, Dana, buen consejo. Y si te gusta el pollo, quedate porque Danita va a ser un salteado, un pollo agridulce, rico, con arroz en un ratito nada más. Ahora, en minuto. Ya, en minuto. Un poquito de pimienta negra, un poco de sal, un poco de sal, ya tenía panceta, atenti. Mezclamos un poquito más y este ligue va a la tarta, chicos. Qué rico. Venga por acá. Muy bueno, increíble. Venga, venga, venga. Bañamos este pollo, esta panceta, este puerro, venga por acá. Qué rico esto. Muy rico, muy bueno. Reforzamos con un poquito más de quesito rallado. Excelente. Y esto va a loco, este sí, va a llevar un poquito más. Un ratito más. Porque tiene que cocinarse bien en ligue. Un ratito más.